Aquí me vuelven, me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a reaccionar a el nuevo evento de Halloween que yo creo que saldrá la semana que viene, ¿vale? Le han filtrado porque hoy han metido el parche, que por cierto, hoy también he subido una guía de Clash así que id a verla, está en el canal, que la verdad es que es una guía súper buena y con la que vais a explotar a todo Dios con Clash. Y bueno, vamos a reaccionar a... bueno, al evento de Halloween, ¿vale? Se ha filtrado, no he visto nada, solo he visto que se había filtrado y he dicho voy a reaccionar con vosotros en directo y nada, vamos al lío, ¿vale? Lo ha filtrado, pues bueno, está el Twitter en la pantalla, ¿lo veis? Vamos a reaccionar a ello, lo he dicho y bueno, también está mañana muy al loro porque voy a subir un vídeo que va a cambiar completamente la forma de jugar a Rainbow Six, ¿vale? Porque va a ser un vídeo, lo he publicado por Twitter e Insta, que me podéis seguir si no me habéis seguido ya que ahí lo he enseñado, ya sabéis que por ahí suelo enseñar las cosas antes y bueno, ahí estoy enseñando pues un poco cómo funciona el truco de mañana que vais a ver que es para abrir paredes con Ivana, con dos cargas, con dos cargas abréis una pared entera o sea, rotísimo, chicos. Bueno, vamos a ello, vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal. Aquí tenemos a este hombre que además suele hacer un montón de filtraciones y a ver qué tal, a ver qué tal. Tengo ganas, ¿eh? Porque tengo entendido que es un... espero que sea así tengo entendido que es un duelo por equipos o un baja confirmada y mira, si es eso, a mí me han ganado, ¿vale? Solo se juega con cinco agentes, yo creo que se iban a jugar con más. Las granadas tienen skin que se han podido ver ahí. Vale, R4C. Ay, mira, R4C con Aco. Aquí va a haber mucha gente alegre, mucha gente y todos con granadas. Madre mía, tú, qué locura. Qué locura, los attachments que te los podrás poner, parece ser. Y la pistola de Ela, ¿no? Bueno, este es Ela. Ah, vale, es Ela, no, es que es... vale, es que creí que era... Vale, vale, nada. Es Ela con la R4C. Mira, ahora, Foros. Es que esto es que da miedo, ¿eh? ¿Qué es esto? Qué mal rollo, ¿eh? Vale, no hay droneo. Las flashes se recargan y las granadas se recargan. Vale, este es el mapa en sí. Es un mapa completamente nuevo. Me parto, ¿eh? Está guapo el mapa. Un montón. Y a ver, ojo, vale, imagino que ahora le pegará eso, un recorrido al mapa. Madre mía, la... Bueno, vale, sí, eres Ela, pero realmente da igual, porque no tienes gadgets. O sea, que creo que el personaje da completamente igual, porque todos tienen las mismas armas. Vale, y esto, a ver. Uy, no le ha hecho daño, la piña. Qué raro. No le ha hecho daño. Pero bueno, las piñas hacen ruido. Ay, supuestamente esto es desde Halloween. No da miedo. Daba más miedo el del año pasado. Pero bueno, no está mal. Aquí no se... Está metiendo cortes la persona en cuestión. No sé por qué. Parece que hay unos objetivos, ¿no? Hay unos caramelos como marcados. Ahí. Que yo imagino que habrá que capturar. No sé muy bien. No sé, no sé muy bien. Creo que nos va a enseñar la animación. Puede ser el final de ronda. A ver qué tal. Joder, tiene... Tiene buena pinta, así a grosso modo. ¿Qué es esto, tío? A ver. Bueno, es un evento. Hay gente que le sienta muy mal. Que hagan cosas de coña con Rainbow. A mí me hace gracia. En plan, mientras sean eventos y tal. Vale, a ver. Aquí parece que ha invitado a más gente. Lo que pasa es que son cortes muy extraños. Yo creí que iban a poner un gameplay normal, como tal. Vale, fijaros la puntuación. 4-10. A ver, tira una flash. Que la flash parece así, que es normal. Vale, lo mata. Y sí, es... Ah, vale. Entonces lo que sale marcado son las guaminuras. Y con eso puntúas, te matan. Es que... A ver, y puedes renacer. ¿No renaces? Sí, renac... Mira. Oh, God. Yo esperando años a que metan un modo así en este juego. Me molaría que fuese un mapa normal. Pero llevo mucho tiempo esperando que metan un modo así. Porque puede ser la leche. O sea, un kill confirm en Rainbow Six. Y por favor, que este modo se quede mucho tiempo y que vuelva. Porque es que es un cambio brutal al juego. O sea, no tiene nada que ver a Rainbow Six y eso mola. Porque los eventos lo que mola es que sea algo que sea completamente nuevo. Bueno, ayuda mucho que el mapa... Porque si os fijáis, el mapa no se rompe, ¿vale? Fijaros que ni los suelos parece que se rompan. A ver. Fijaros ese, que además era el que yo dudaba. Nada. No se rompe nada. Imagino que será para que el juego no crasee. Porque al final, claro, si pones un duelo por equipos y el mapa se rompe, es que al final va a acabar el mapa hecho trizas. Entonces, la idea es que no se rompa nada. Y que sea únicamente a matarse. No sé, a mí me acaban de enamorar. Y tengo unas ganas de que salga esto. O sea, cuando salgan, adiós a las Rankeds. Voy a estar jugando esto hasta que me de un Harry, os lo digo. De verdad, me hace más ilusión, ¿eh? Es que os lo juro. Me encanta que hayan puesto un modo así. A ver si... Antes ha jugado contra dos. A ver si deja un poco un gameplay. O que sea un rato, que yo quiero ver un poco de gameplay. Porque es lo que más ganas tengo de ver. Porque sí, el mapa mola. Es muy amplio. Hay muchos sitios para ponerse. Las alturas van a ser importantes. No sé cómo estará el tema del Spawn Trap. Porque el Spawn Trap puede ser brutal en esto. No sé si lo habrán tenido en cuenta. Si renaces en el mismo sitio. Si renaces en otro. Pero bueno, se ha visto como que hay un poco de Spawn Protect, ¿no? Suenan las cosas cuando les disparas. Me parto. Al parecer cuando naces tienes como unos segundos de invencibilidad. No sé si eso ayudará a que no haya Spawn Trap. O cómo lo habrán diseñado. Pero puede ser muy peligroso. O lo Spawn Trap contra equipos de 5. Es que es un Call of Duty. Me encanta. Me encanta. Y os digo, o sea, Rainbow Six no es esto. Rainbow Six es otro tipo de shooter. Pero para un tiempo está bien. Y esto sabéis para qué puede venir bien. Si tenéis amigos que juegan a Call of Duty. Pues decirles que es el momento de pasarse a Rainbow Six. Porque tienen un modo para probarlo. Y se acostumbran un poquito al juego. Y lo prueban un poco. Y igual con eso se enamoran. ¿No hay Rappel? ¿O no? Está en defensa. No, pero no habrá Rappel. Imagino. Porque si no es injusto para los defensores. Pero vamos, R4C. Es que va a ser. Es que además con la R4C. Que es como el arma del Call of Duty. Que es que no tiene recoil. Que hasta un mono las ha usado. O sea, es ridículo. Y la pistola de la que es de las mejores pipas del juego. Bueno, el mapa nos lo está mostrando entero. Pero invita a gente. Pégate de tiros con un compañero. Pero por lo menos también podemos ver que las flashes se le están recargando hasta 5. No creo que nadie aguante vivo tanto tiempo. Y tiene dos piñas como máximo. Las piñas pueden ser súper cheto. Porque no hay Jägger. Así que cuidado con la gente que campea. Oye, el mapa es grande. Al final también. El mapa es grandecito. Tiene un montón de detalles. Mola un montón. La verdad es que tengo unas ganas de que salga. Hoy ha salido el parche. Ya sabéis que tenéis un vídeo explicando el parche. Y si no, ahora vamos a abrir directo. Cuando estéis viendo esto, al rato. A las 8 horas española. Vamos a estar viendo directo. 8, 9, 10. Más o menos en ese horario. Ah, las balas se quedan como de color. Ostras, pues se va a quedar el mapa súper pintado. Y ahí podemos hablar del parche. Y yo creo que esto. Tal y como están las cosas. O entra este fin de. O entra la semana que viene. No más tarde, yo creo. Pero vamos, Halloween. ¿Qué día soy? Yo es 20. Halloween es dentro de nada. Así que tremendo. Ay, qué ganas. Qué ganas. A ver cuánto le queda el gameplay. Le queda un poco. A ver si mete al compañero. Porque el mapa mostrado ya está. Con todas las letras ahí puestas. Pero antes. Joder, es que ha enseñado muy poquito de sus compis. No sé por qué. No sé si es por. No, es que por miedo a baneo, ¿no? Porque ya se las ha visto. O sea que. No sé, no sé, no sé. Yo creo. Bueno, vamos a dejarlo. A ver si. Digo, lo voy a echar un poco para adelante. Pero no. Si quedan dos minutillos de nada. Vale. Lo que no sé es. Hay unas gominolas ya marcadas. Que no sé muy bien por qué. No sé si es que puedes sumar puntos porque sí. Sin matar a nadie. No sé. Esas dos gominolas marcadas. No sé por qué. No sé. Ojo, el mapa es muy grande, ¿eh? El mapa es muy grande y tiene muchas alturas. Fijaros. No sé yo si se va a encontrar mucho la gente aquí. O para dar aquí los callouts. Te vas a volver loco, tú. Es que hay muchas casas y tal. No sé. Mola, mola, mola. Se va a suicidar. No. A ver qué pasa si coge eso. Puntúas, ¿eh? Pues deben de ser... Sí, deben de ser unos puntos que renacen al rato para sumar. Si no... Vale, para que haya más... Imagino que será para que haya pelea en medio. Para que la gente vaya en medio a matarse. Y no esté la gente campeando. No, pero al final esto... Si te encierras en una casa con tus colegas, pues te quedas ahí. Que sí, que te tiran piñas y tal. Pero bueno. Al final ganas por campear. Entonces yo creo que poniendo eso, lo que hacen es que la gente no se quede esquinada. Call of Duty. Aprende. Pero bueno, más o menos se ha visto. Se renace. Se mata. Y no sé hasta cuántos puntos será. No sé. Muchas ganas. Muchísimas ganas de que salga esto, chicos. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Compartirlo. Seguidme en redes para estar al loro de este super evento. Y nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre. Chao, chao. 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 ¡Gracias!